Por un porrero, que te gusta mucho de porro Mi alboroto, fumo, me relajo y floto Yo acabo un canuto, que ya empiezo con otro Siempre, voy como una moto Serán mis años de fumada En el top 5 tenemos esta película con zombies que te hará mearte de risa La vida de John es un callejón sin salida Se pasa la vida en su bar preferido con su mejor y único amigo, Ed Todo empieza cuando John discute con su madre Descuida a su novia Liz y su vida se va al carajo en un abrir y cerrar de ojo Es entonces cuando John decide finalmente poner orden en su vida Tiene que reconquistar el corazón de su novia Mejorar la relación con su madre Y enfrentarse a las responsabilidades de un adulto Pero, por desgracia, los muertos están volviendo a la vida Y tratan de devorar a los vivos Así que, todos deberán estar unidos para poder sobrevivir a este apocalipsis Esta es otra película para romperse la caja del pecho, Mi Ganja Family Esta comedia va de dos hermanos, pero no de dos hermanos cualquiera Uno de ellos, Brennan Huff, tiene casi 40 años Sigue viviendo con su madre Nancy Y se conforma con conseguir de vez en cuando empleos esporádicos Y el otro, Dale Doback, es un parado profesional de 40 años que vive con su padre Robert Cuando Nancy y Robert se terminan casando Los dos parásitos de los hijos se ven obligados a compartir casa Pero, debido a su narcisismo y a su agresiva pereza Se establece entre ellos una competencia que llega a entorpecer en la relación de sus padres En el top 3 tenemos Jacuzzi al pasado Una de mis pelis preferidas Después de años sin verse, tres amigos del instituto deciden pasar un fin de semana En un hotel de montaña en el que estuvieron 20 años antes De ese lugar, guardan unos recuerdos inolvidables e increíbles Sin embargo, cuando llegan, resulta que la realidad no coincide con sus recuerdos A pesar de ello, se llevan una gran sorpresa cuando deciden probar el jacuzzi Y descubren que es una máquina del tiempo que los transporta hasta 1986 Ahora, se encuentran ante una oportunidad única para cambiar sus vidas Un ondulado afro, un eslogan de los 80 Perdona, ¿de qué color es Michael Jackson? Negro En el top número 2 tenemos a Nick Nick, un policía que muere y es reclutado en la otra vida para trabajar con Roy Un agente que murió hace cientos de años Juntos forman parte del departamento de policía mortal Que se encarga de perseguir a los demonios que habitan camuflados en el mundo de los vivos Y mandarlos al infierno A Nick le cuesta hacerse la idea de su condición de muerto Y no acepta estar alejado de su esposa A la cual envía reiteradas señales para que perciba su presencia Al menos, gracias a su empleo fantasma, Nick podrá trabajar en el caso de su propio asesinato Y vamos con la última película del top Y mi favorita Sin hacer mucho spoiler, esta peli va de dos tipos que consiguen una hierba muy especial Que les convierte en tremendamente listos de una forma muy curiosa De esta manera consiguen ser aceptados en Harvard Pero una vez en la universidad, sus reservas de hierba especial se acaban Y tendrán que aprobar por sí mismos Pero eso no es ni una cuarta parte de la película Es una comedia de adolescentes que obtuvo bastante éxito en la taquilla americana Totalmente recomendada Ya les digo, una de mis preferidas Pues qué es esto que he encontrado en tu cuarto Nada Mama, es una lámpara Y esto es para encenderla ¿Lo vas pillando? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que disfruten de este top Y les animo a dejar sus películas en los comentarios Y como no, pegar un buen ganja like al vídeo Hasta la próxima mi ganja family Buenísimas vibras Y os a darle cañita